Por las rutas del oriente llegó al municipio de Sonzón, allí encontramos el Museo Religioso Tiberio de Jesús Salazar Herrera, donde reposan varias y verdaderas obras de arte en madera. El Museo de Arte Religioso Tiberio de J. Salazar Herrera nace por iniciativa de la poetisa sonsoneña Lucía Javier, siendo empleada de la parroquia de la catedral, le propone al párroco del momento, presbítero Luis Gómez Gómez, que se cree este museo. Hecha esta solicitud y recogiendo algunos elementos ya salen la autorización o el decreto de creación del Museo de Arte Religioso por parte de Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Este museo nace en lo que es hoy la Casa de San Rafael, en el municipio de Sonzón. Luego ya el museo pasa a estas nuevas instalaciones después de que se acaba el gimnasio juvenil diosesano, acá en esta sede que era una fundación de la parroquia. El museo fue creando y fue consiguiendo nuevas salas. Yo inicié la dirección hace 35 años y hemos llevado el museo a una más amplitud, a llevarlo ya a la creación de uno de los mejores museos en cuanto a obra, en obra en expositiva de arte religioso que hay en el departamento y en la Nación. El museo ya para el año 2015 se integra a una nueva sala, que es en la que estamos en la actualidad, que es la Sala Rómulo Carvajal, que estaba en lo que es hoy la Casa de la Cultura. Esta obra se entrega y llega a nuestro museo. En el Museo de Arte Religioso se guarda todo lo que es el patrimonio histórico religioso del municipio de Sonzón, con piezas que datan inclusive desde la fundación de la ciudad y de la misma parroquia en el año de 1801, como es la primera pila bautismal. Se guardan las reliquias del antiguo catedral, los ornamentos del ceremonial religioso, los ornamentos de sacristía, homenajes a fraimelquiades, a los sacerdotes que han sido párrocos y entre otras muchas obras. Gracias. Al visitar, al llegar el visitante, el turista, la persona que quiere llegar hasta nuestro Museo de Arte Religioso, se va a encontrar, como ya lo había dicho, con la obra del artista Rómulo Carvajal, ya con el concepto definido de la obra. Luego va a llegar a la sala expositiva en honor a fraimelquiades, un oratorio que le hacemos honor a fraimelquiades, quien fue nacido en Sonzón, fue muerto en la Guerra Civil Española en el año 36 y fue ratificado por el Papa Juan Pablo II en el año de 1992. Llegamos a una sala que llamamos propiamente Sala de Sacristía y en la que se encuentran obras que estaban dedicadas al culto. Luego llegamos a otra sala donde ya encontramos también las esculturas que han estado a través de los años en la parroquia. Llegamos también a otra sala que es la sala en la que se encuentran todos los ornamentos del ceremonial religioso, si se quiere, la mayor colección que hay en el Museo de esta clase en el país. También llegamos a la sala de la escultura en Antioquia, donde encontramos la obra del maestro Álvaro Carvajal, un hermano de Rómulo, que tenía su taller en Manizales y que nos entregaron su obra. Luego encontramos el oratorio Pablo VI, donde se encuentran una colección de campanas, vinajeras, ornamentos, copones, cáliz de diferentes partes del mundo, una donación de la familia Muñoz Ospina. También encontramos la sala de la antigua catedral, donde se hace una rememoración de la construcción de diferentes puntos de vista y de la destrucción de esta catedral y la pinacoteca con las devociones populares de las familias de Sonsol. Es como decir, y lo digo abiertamente, es común. Un hijo más, el museo para mí. Es algo que hemos adoptado desde la parroquia, en que las párrocos me lo han entregado y me lo han confiado. Y lo hemos llevado a crecer, lo hemos llevado a que el museo sea cada día más grande. Anécdotas muchas, las visitas, las viejitas. Y el mayor impacto que tiene este museo es que casi todas las personas que llegan creen que van a encontrar una piecita con un ornamento de un padre y un santico, cuando encuentran la gran expectativa de lo que es este museo, hoy en crecimiento. Ya a partir de dentro de 15 días nos entregan una plancha de 100 metros cuadrados, en la que proyectamos hacer una sala dedicada a la antigua catedral de Sonsol. ¿Qué es el Museo de Arte Religioso? Nosotros hacemos parte de la red de museos de Antioquia y del nodo de museos del oriente de Antioquia, en el que está el municipio de La Unión, está La Ceja, Río Negro, El Peñol, Marinilla, El Retiro, entre otros muchos. Nos reunimos seguidamente para planear todo lo que se tiene a nivel de programa de los museos. El Museo de Arte Religioso está ubicado a una cuadra de la plaza principal en el complejo administrativo de la parroquia de la catedral, en la que se encuentran las oficinas, el despacho, la emisora Capiro Estéreo, la Casa Cural. El museo sí tiene un costo de 3 mil pesos para todas las personas, sin distingo de niños, adultos o lo que sea, tienen la entrada de 3 mil pesos, que es con lo que nos vamos sosteniendo y vamos llevando adelante el museo. El museo está abierto totalmente. La información la pueden adquirir a través del despacho parroquial de la Catedral de Sonzón, en el teléfono 869-1186 o en el correo catedralsonzon.org.co.